La concordia ya fue el argumento que usó Pedro Sánchez para justificar el indulto a los condenados por la sedición catalana y vuelve a serlo ahora para justificar de nuevo la amnistía como parte de su acuerdo para seguir en el poder. Concretamente en la fiesta de la rosa que se celebró en Gaba la semana pasada, el fin de semana pasado, decía apostar por la concordia y por el diálogo para pasar página a la vez que sostenía sin rubor que buscaría votos hasta debajo de las piedras. Y no es una exageración sino que son palabras textuales. En su momento y en otro programa anterior al tratar ya de aquellos indultos que parecen tan lejanos en realidad y están aquí al lado, ya hice mención a la importancia de las palabras y concretamente del profundo significado de lo que viene a significar, a sostener la palabra, el término, el concepto concordia. Ahora parece necesario repetir el mensaje, dada que la situación, lejos no ya de repetirse, se viene a agravar. En consecuencia entiendo que aclara este tipo de conceptos, aunque sea repetirlo, es algo obligatorio, a ver si así consigue calar en la sociedad de gobernados. Y es que, como expresara don Antonio García Trevijano de manera mucho más profunda, que Ortega ya lo tratara antes al hablar de esta cuestión, la concordia es el banderín de enganche para el reparto del botín del Estado. Esto es un hecho absolutamente histórico y constatable. Por ejemplo, en Francia, tras la muerte de Robespierre a manos de quienes temían ser víctimas de éste, se inauguró la plaza con ese nombre, la Plaza de la Concordia. Y antes, no es casual, se llamaba Plaza de la Revolución. Plaza de la Concordia, concordia que se enárbola como símbolo de paz. Claro, de paz del cementerio, después de haber cortado la cabeza a Robespierre, en la que antiguos enemigos se abrazaban unidos por el miedo a éste. En la España del consenso de los partidos, éstos también se abrazan para el reparto del Estado. Da igual que sean partidos de los que se hacen llamar nacionales, da igual que se trate de partidos de los que se hacen llamar nacionalistas. El caso es que todos ellos son partidos estatales, en el Estado, pagados por el Estado. La propia etimología de la palabra concordia viene a expresar un concepto cuasi-religioso, un pulso del corazón latiendo al unísono que tiene una traducción política, la oligarquía, el reparto del poder, en este caso, de los partidos estatales, como digo, aunque sean separatistas. Porque eso es lo que significa concordia, un solo corazón, un solo latido o un latido a la vez de todos. Si, como Bacon dijo, el indulto premia la conducta delictiva e invita a cometerla a futuro a otros, incentivando así el delito, la amnistía ahonda en sus efectos dado su carácter necesariamente general. Amnistía viene de amnesia, de olvidar, olvido de la cabeza y latido concorde como un solo corazón. Y tanto como una como la otra son peores que el delito, porque cómo no van a repetirse las conductas delictivas o antes delictivas si cuentan con la perspectiva de que saldrá gratis o que directamente ya no serán delito. Eso sin contar con la desautorización naturalmente que supone para la IA de por sí sumisa justicia, dejando sin efecto sus resoluciones. Porque eso es lo que al fin y al cabo vienen a significar el indulto y la amnistía. Medidas excepcionantes del monopolio de la función jurisdiccional de juzgar y muy importante no solo juzgar, hacer cumplir lo juzgado. Mientras la amnistía borra el delito a través de una ley, el indulto condona la pena como un acto administrativo. Pero claro, en España sin separación de poderes y sin representación, todo en realidad es una decisión administrativa derivada del poder político estatal, del jefe del partido gobernante. En realidad todo es administración, no hay derecho. Y es que la gracia, ya sea como puro acto administrativo, como indulto o como reflejo de la voluntad de los partidos del consenso, amnistía, solo la pueden dar quien tiene el poder para otorgarla por una posición de superioridad, por encima incluso del mal llamado poder judicial. Por eso su reconocimiento constitucional explícito, como es en el caso del indulto, o constitucionario, como es a través del tribunal constitucional, como sí se está cocinando en el caso de la amnistía, supone admitir claramente la preponderancia de la voluntad de los partidos sobre el mal llamado, como de nuevo insisto en ello, porque en realidad no es un poder, el mal llamado poder judicial es una facultad jurisdiccional, y el sometimiento de esta facultad jurisdiccional como instancia instrumental de la propia política. Sin verdaderos representantes, sujetos al mandato imperativo de sus electores, de los partidos políticos, cualquier ley de amnistía, además de no tener encaje constitucional, tan solo sería otra farsa. ¡Suscríbete al canal!